¡Sí! ¡La Nuestra! ¡Claro que sí! ¡Mirá su gorro en ropa interior! ¡Se está en el grado! ¡Mirá! ¿Es eso vos, Saira? Chicos, paren, ¿por qué? Hay que ponerle el bar a este marco. Me está viendo mi suelo, capaz. ¿Pero tenés tatuada la ropa interior? Porque no se ve nada. Yo lo que me pregunto, Saira, es cómo hacés para que no se te vea... ¿Qué? ¿La bombacha? No. No tenés bombacha todos los demás. Yo te digo cómo hice para que no se vea la bombacha. No te pusiste. Claro. Pero para que no se asume ahí, ¿entendés qué...? ¿En qué parte? Se abre un vientito, un vientito y se te vea la bombacha. Se abre el que sabe, por favor. No, no, es una bifaz. Se lo pegó con una bifaz. Ese vestido está súper bien armado, está súper bien calzado en la cintura y no se mueve para ningún lado. No se mueve en su vestido. ¿Podés caminar? Sí, podés caminar, bailar, todo. Y no se te ve la... En invierno te la regalo, ¿eh? Después le pregunto a la gente de qué es este. Se ve que ahí no tomaste sol, por ejemplo. Se ve un poquito ahí que no tomaste sol. ¿Quién? No, porque no... Hay como un chocolate y vainilla, ¿o no? Para que haya un degradé. Ah, mirá, fue intencional. Sí, como que... Dejátele joder, Zaira, por favor. No, 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 chicos. Está muy bien, pero... No, pero está divina todo. El color más parejo. Telo, el maquillaje, la verdad que el pelo... Me usaste un culón para tomar sol. Qué genio. Divina, divina. Se veía, aparte, se te veía mucho. Sí, sí, se veía mucho. La verdad que es divina. La atención que le estoy diciendo... Preguntale, pregúntale. Preguntale, pregúntale. Preguntale, pregúntale. Yo, la verdad, pediría el bar. Perdón. ¿Perdón? Pediría el bar para ver algunas cosas. Yo pediría que no saquen el graf, porque quede siempre ahí. Gracias, Anita Korman. Gracias, chicos, los adoro. ¿Y la cartera? Anita Korman, que me hizo el estilismo en la cartera. No hace falta cartera, lo guarda adentro. Tenía un bolsillo. Un bolsillo canguro. Un bolsillo canguro. Un bolsillo canguro. Muy bien, chicas. No, me alabas a cuando mi hija, cuando me veo, me dijo, ¡Mami! No te vas a meter los 2.000 pesos monedas. Como que ahí dije, bueno, no sé si también me gusta mal. Bueno, muy lindo, ¿eh? María Gorofe, el vestido. Divino. Divino, divino. A mí me encantó. Después se los presto. La marquita del sol. La marquita del sol, pregunta Jorgini. No, no había. No, fue sol trucho. Sol trucho. Ah, que lo tiró encima el sol, entero. Era aerosol. Bueno, pasemos a otra de las mejores vestidas para nuestra producción, que lo único que quieren es que yo los quiera. Por eso me pusieron ahí primera en la lista. Primera, obvio. Nicole Leumann, ¿qué decís Benito? Nicole Leumann, me encantó. Estaba con un vestido plateado, de brillos, con una espalda bastante interesante, irregular, súper al cuerpo, se la vio súper bien maquillada, el pelo. No, muy bien. La posición es porque tiene una etnia de disco entre la cuarta y la quinta. Pero mirá la cintura así, las curvas. Sí, aparte la postura, ese vestido te pide, porque si vos te encorvás un poquitito, se arruga. He llevado vestidos de esos y me tengo que encorvar. Es una buena pose. Tengo que hacer el puente yo. Es una mujer que sabe pasar muy bien, una de las más lindas de Argentina. También el estilismo se lo hizo a Anita Korman, y me parece que dieron en la tecla con todo. Con todo. Me encanta. Me encanta que vaya con Anita Korman. Sí, muy bien. ¿Cómo se llama el color ese? Es como un plateado, sí. Yo tengo uno de plush. Ah, sí, tengo uno de plush. No te lo recomendamos, Dami. No, no te lo recomendamos, creo que... Sigamos con las bellezas. A ver, sigamos. Entramos a la Champions League. Sí, la Champions League. Lourdes Sánchez, elegida también por la producción. Luli, ¿fuiste vos la que la eligió? Muy bien. Lourdes Sánchez, ¿qué opina Benito Fernández? Invernal. Sí, me gusta. Invernal. No, no, me gusta, me parece que está bien. Por ahí le hubiese puesto un poquito menos de maquillaje, le hubiese hecho más fresca, más joven, pero se la veía bien y ella se sentía cómoda en el vestido. ¿Se usa tan quemadito? ¿Tanto sol se usa? Sí, ahora ya está época la chica así. Pero se usa porque siempre el blanquecino era como primordial, no como poder lucir. No, pero a esta hora, a esta altura del año, ya tenía un poquito de color, pero no hay que exceder. Pero hay un temateo con el color. Igual ahí depende la luz, los filtros, la verdad que no se ve. Pero a la vez he puesto vos que no los elegiste y la producción te los está encajando de una manera tremenda. Sí. ¿La pones en las mejores vestidas? A mí lo que me hubiese gustado de ella es un color más fresco. Si a mí me llamaba, yo tenía una lista, pero bueno, evidentemente acá hicieron una lista, la lista que quisieron. Bueno, pero ahora sí, me vuelven a juzgar. ¡Una la travesa! Chico, ¿quién va a juzgar? Estás en el número 3, también, en el número 3. Sí, en el 1, en el 2 y en el 3. Ahora cada vez que hablen me van a poner ahí y me... Bueno, nada, casual. Yo te digo la verdad, es un vestido muy sencillo. Sí, Sairi, perdón. Cuando hacen la foto de todos los personajes, ¿estás así o te pusiste como... No sabés la cantidad de veces que giré para un lado, para el otro. En un ratito vamos a ver la interna de mi teléfono. ¿Y vos caminás a paso normal o los pasitos son más cortitos? No, no, yo tenía que caminar con la pierna como muy para adelante para que se abra y se vea el tajor. Tenía como que patear. Vamos a la número 4. Las trillizas de oro. Miren qué lindas que están las marías. Así que... Muy bien. Las mejores, las mejores. Mirá, sin querer. Sin querer las elegimos. La producción sin saber que las habéis elegido. ¿Lo pensás por separado o vos ya pensás en como hacer a las tres? No, vinieron las tres juntas y tratamos de hacer cosas distintas. La idea es que está bueno que se vistieran con un solo diseñador. Está buenísimo eso. Pero dentro de que sea un mismo diseñador, traté de hacerlas diferentes. Una fue con un mono, otra fue con un vestido más de encaje. Y una en vestido de gaza, con una espalda súper escotada. Y yo tengo la imaginación, perdón. Pero tengo la imaginación, perdón. De que va a una sola a probarse los tres vestidos y después las otras van en la búsqueda. Yo tengo otra idea. Me gusta más el de María Emilia. Sí, 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 porque vienen las tres y las tres opinan de las tres. Son muy graciosas, muy graciosas. Pero viste que te pasa que cuando... A mí me pasa cuando me pinto las uñas. Es una pavada. Pero me estoy pintando de negro y veo que la otra se pintó de fucsia y digo, ay, me hubiera gustado fucsia. Siempre el pasto es mejor de la gente. Basta, chicos, es que es mi foto. No jodas. Muy bien, vamos a la número cinco. Me gusta la combinación de las uñas. Y aparte, ahí se nota que esto no es invernal. Sí, bueno, bien verano. Muy bien, Valena. Muy bien, fresco, fresco. Bueno, Tini Stuesel se fue con un vestido... Tiene unas piernas, Tini. La vemos ahí en la voz de jurado. Es una genia. Vestido de María Gorov, también de la misma diseñadora que fui yo. Tini, muy canchera. Es como... Yo depilado tengo ya piernas. Sí. Bien depilado. Es un vestido asimétrico. Varias veces. Sí, muy lindo. Muy para Tini. Me parece que la llenaba un montón. O ella es muy chiquita también, flaca. Y me parece que ese volado arriba, ese escote de un hombro, que era como una capita que se unía a una pollera. Porque en realidad atrás es solamente pollera. La verdad que muy lindo. En las alas no se puede usar corpiño, ¿no? Y no. Ya no se usa corpiño. Teta, como sea, como esté. Caída, pa' la... Para que te queden así. Crema. Un aceitito, una crema. Sí, hay cremas que tienen... Pasó por el centro de lubricantes y... Hay cremas que tienen como un brillo, una visión fino. Una silicona, tiene como una silicona. No, y lo que te hace es el efecto también del... Cuando refleja el flash, te afina también las piernas. ¿Qué tengo que hacer para eso? Un bidón. Un bidón. Bueno, chicos, ya llegó a nuestros estudios la señora, la señorita Nancy. ¡No, no, 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 no. ¡Ay, señora! La señora, Nancy. La señora, es una bomba. Estamos tan felices que casi que nos da gana de ponernos el vestido de Gala Verde de ayer porque es una bomba. Le queremos preguntar todo porque ya se está terminando 100 días, pero me robaron el celular en la gala de gente. O sea, mis mismos productores. ¡Ah! Me mira, me mira acá, luz de prensa. No, 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 me lo robaron los productores. Y tenemos un par de videos inéditos de lo que pasaba, de lo que no vas a ver en la revista, pero lo vas a ver acá. A ver, a ver, ¿qué tiene? No sé, puede ser prohibido. Acá con Paulita Chávez. Podés grabarlo, ¿eh? Es como bronceada. Es una bronceada. ¡Trompita! Acá es la foto. ¡Trompita! Estas pavadas que uno hace. Acá con la señora Mirta. No, ¿qué te lo dijo Mirta? Un beso. Ahora te cuento. Mirta me dijo, nena, mostrate, porque yo como que me tapé el tajo. No, cuando me senté me tapé el tajo. Y Mirta me dijo, nena, ¿qué tenés ahí? No, Mirta, es que el tajo como que me llega casi a la cintura. ¿Qué tenés ahí? ¿Preguntó? Te juro. Y me dijo, nena, mostrate. Pero peor es lo que me dijo Susana. Les encanta. Si tuvieran la de tu edad, olvídate. Sí, sí, Mirta es como que viste que está ahí sentada y todo el mundo se acerca a saludarla. Disfruta, que vaya sexy, linda. Mucha gente de Telefe, ¿no? Mucha gente. Estaba Darío Turovelski. Ahí atrás, mirá, ese que se ve ahí es Darío. Bueno, Lizzy me estaba contando de sus nuevos proyectos. No sé si se puede contar, pero me contó de sus nuevos proyectos, que está muy contenta. No, no se puede contar. Que va a seguir acá en la pantalla de Telefe. Claro, pero bueno. Mirá, Mirta me dijo, nena, porque yo de ese lado tenía el tajo. Me dijo, nena, mostralo, mostralo. Distinto a Susana. ¿Qué te dijo? Ay, mi amor, estás muy... Ni tu marido, me dijo Susana. No, creo que tenemos, a ver, a ver si tenemos también... Ah, bueno, tenemos... Le dijiste trabajando. Ahí está Susana, mirá, divina. Susana estaba hermosa y me dijo... Mirá, vos saliste así, mirá que... ¿Cómo me dijo? Qué cosita o qué... ¿Qué cosita? Qué cajita, no sé, no hay cosa así como que me dijo. Me dijiste que venga amor un día, me dijiste que a Susana. No le dije, le tendría que haber dicho. Sí, pero me dijo eso. Y tu marido, ¿dónde está? Y le dije, está sin señal, por eso me estoy posteando toda esta foto. Después pongo archivar, archivar, archivar y no se entera que acá no ha pasado nada.